James y Christine acaban de jurarse por un amor eterno frente a una estación espacial. No suena nada romántico, pero es el año 2085 y la Tierra está a punto de colapsar. Huyen juntos a toda velocidad a través del espacio en busca del planeta Asa. Viajaron a lo más profundo. Recorrieron casi toda la galaxia. Exploraron nuevos mundos hasta que finalmente descubrieron un planeta de un azul hermoso parecido a la Tierra. Finalmente llegaron al planeta Asa. Atravesaron su atmósfera y aterrizaron sin complicaciones. Era un planeta inhabitado muy similar a la Tierra. Analizaron su entorno para ver si es apto para la vida. Christine decide plantar flores en el nuevo planeta. Un par de semanas después, una flor crece espléndidamente en el suelo del nuevo planeta. James y Christine crean un hermoso jardín y una cómoda casa. Un día, James regresa a casa y encuentra a Christine muerta en el suelo. La tristeza consume a James. James ya no encuentra motivos para ser feliz. James envejece, pero su dolor no desaparece. Una tarde, James decide salir a caminar por el jardín y se encuentra con la flor que plantó. James siente que la flor de algún modo es la presencia de Christine. Le habla a la flor compartiendo todo lo que ha ocurrido desde su partida. Oh mi amor, por fin estamos viendo el atardecer juntos. Es tan cálido y hermoso como solía ser. Me gustaría saber si eres tan feliz como yo al ver este magnífico puesta de sol a tu lado. Te amo por siempre mi querida Christine. James siente que alguien toca su mano. Se abrazan y se miran con amor. Dicen que nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va. Pero, tú nunca te irás Christine. Tu alma aún abraza mi corazón. Sé que en otra vida nos encontraremos. Te amo mi flor de luz. Sé que diste todo de ti para que disfrutáramos esta vida juntos. Nunca me iré de tu lado. Estoy más que bien gracias a ti. Tu amor me permitió tener un descanso pleno. Es momento de que tú también descanses. Ven conmigo y disfrutemos de este hermoso atardecer que nos envuelve. James exhala su último aliento mientras Christine lo sostiene. Christine siente que su amado ya lo sigue con vida. Lo hiciste bien mi amor. Ambos reencarnan juntos en una nueva flor. Unidos para siempre. Como debía ser. Nos vemos. Suscríbete. Subtitulado.